Puedes ser que otra vez hay un mundo mejor en que estemos tú y yo Sé muy bien que otra vez al volver a empezar me podrías querer Puedes ser que otra vez al volver a nacer todo sea mejor Sé muy bien que otra vez te podría encontrar me podrías querer Mas hoy te ofrezco lo que tengo Con mis defectos y mis sueños Estas cosas forman hoy parte de mí Y no sé si es poca cosa para ti Ah, 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 yeah Puede ser que otra vez hay un mundo mejor en que estemos tú y yo Sé muy bien que otra vez al volver a empezar me podrías querer Puede ser que otra vez al volver a nacer todo sea mejor Sé muy bien que otra vez te podría encontrar me podrías querer Más hoy te ofrezco lo que tengo Con mis defectos y mis sueños Estas cosas forman hoy parte de mí Y no sé si es poca cosa para ti Ah, 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 yeah